Actualizamos información y nos trasladamos hasta la estación de servicio motoreco donde se encuentra Diana Doria Medina para que nos hable si cómo está la venta del combustible. Adelante Diana, te escuchamos. ¿Y cómo está la venta? ¿Qué es la venta? Grecia, como lo mencionábamos en la terminal de buses de La Paz, es que paulatinamente se está normalizando el abastecimiento de carburantes, especialmente cuando se trata de gasolina. Ustedes van a ver en imágenes que, por ejemplo, las filas se forman, pero también avanzan de forma rápida, no es como hace tres semanas que veíamos las filas largas que llegaban a cuadras inclusive y tardaban en poder hacer el carguillo hasta en 15 minutos. Esta estación de servicio se encuentra en la avenida Sucre y Tejadas Orzano, donde también se comercializa gasolina Premium Plus, pero en estos momentos se está comercializando la gasolina especial con total normalidad. Ustedes están viendo que los tres carriles para poder hacer el carguillo correspondiente están totalmente habilitados y los mismos también están haciendo el carguillo correspondiente sin ningún tipo de limitante. Recordemos que el día de ayer autoridades del sector hidrocarburíferos se han pronunciado y han dado a conocer que se está regularizando el abastecimiento de los combustibles. Es así que han llegado a los siete millones de litros y actualmente están esperando el despacho de volúmenes adicionales, por lo que se ha podido recobrar la normalidad ya con respecto a la gasolina para abastecer esta y otras estaciones de servicio. Además, cabe recalcar que existen diferentes formas de comunicación entre el sector de transporte, del área pública, pero también privados, donde dan a conocer cuáles son las estaciones de servicio que están habilitadas, abiertas, con filas. Y esto también ha generado una sobredemanda para los carburantes. Ustedes están viendo, no hay la espera desde próximamente cinco minutos y dar la recomendación a la población también que haga el carguillo necesario de sus combustibles, es decir, no acumule o almacene gasolina o diésel en este caso en sus domicilios, más allá de ser peligroso, está generando una sobredemanda y esto es lo que también genera problemas para poder continuar con la regulación del abastecimiento. Recordemos que también existe personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en otras estaciones de servicio para poder hacer el control de esta venta necesaria y que solo los vehículos que cuenten con el BESISA podrán realizar la compra de estos carburantes. Además, aquellas personas que estén realizando la compra de, por ejemplo, gasolina dos, tres veces al día o inclusive de forma irregular en la semana, al ser, digamos, siete u ocho veces que también se han encontrado las denuncias, son personas posibles a procesos que serán encabezados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.